Salud, voy a ir al patio oficial, ya me dormí, que tú no me suena. Son las dos, son las dos de la mañana, lunes 27 de marzo. Iván va mandando un saludo. Son las dos, son las dos. Son las dos, son las dos, son las dos. Son las dos, son las dos, son las dos. Son las dos, son las dos, son las dos. Un saludito a Climaco. ¿Cómo se llama? Climaco. Carre, ahí. O sea, Climaco. y aquí mío ya para la floguera un saludo para abrir los ojos la clima con 3 la clima con 3 la clima con 3 la clima con 3 da la clima con 3 mira para allá la cámara para la cámara directa dale adeira mandalo mandalo aquí la clima con 3 la clima con 3 la clima con 3 la cámara ya 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 venga que lo mande aquí 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 a mí que a mí que a mí salud de parte ya no tengo sueños, tú te levantabas más tarde te llora ya porque es verdad, tú te levantabas más tarde son las dos pilas, aprovecha que te quedan tres horas para que sigas durmiendo no se vuelve nada, se vuelve como si una hora no va a durar bastante para salir eso mañana para el colegio y si te va a obligar dale, tú le marcó André eso me va a estar hasta raro es que es una cortada de salud, pero es que quiero dormir rápido porque tengo un sueño aquí donde estoy ya, ya dale, 3, 2, 1, grabando te voy a mandar el saludo rápido, vean, aquí a mi coandrella saludo ya de parte oficial, ya me dormí, tú no sueñas no va a dar el cuerpo chao Iván chao, díame el saludo chao muchacho responsable si cierro la puerta duro ¿eh? cierro la puerta duro ¿para qué? ¿por qué no tenga problema? no, para que no se haga el aire ¿ah? ¿ah? ay yo no sé, ya lo van a matar mis sueños siquiera te lo se quita esto te mantiene que venir de acá arriba me hable y el anico me tocó el anito me tocó apagar es que era duro si 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 si